Tenemos que empezar con la venta de entradas, va a haber una cantidad importante que va a ir adecuándose a la presencia de mayor o menor cantidad de gente. Y posteriormente, seguimos con los hoteles, seguimos con el estadio, ya tenemos gente trabajando en la zona del estadio, todo lo que se ve relacionado al museo que se le está haciendo a nuestro estadio, está también acompañado de la parte de seguridad, y lo vamos a seguir haciendo desde el arribo de las elecciones, cuerpos técnicos y demás de la provincia, hasta su retiro definitivo. ¿El estadio del Bicentenario cuenta con todas las condiciones de seguridad que pide la APA? Sí, hoy en día creo que es uno de los estadios modelos del país, en razón no tanto de la infraestructura, sino de la tecnología que posee, y en la que a nosotros, como seguridad, nos da una tranquilidad, tanto con el manejo de los distintos accesos al estadio, como el movimiento interior en la zona de baños, de traslado de un sector al otro y demás, donde está todo con portones eléctricos y demás. ¿Cuál sería la hora propicia para que la gente comenzara a acercarse al estadio? Al estadio, miren, a mí me tocó trabajar en forma directa para la Copa América, y si bien es cierto a la gente se le pedía que no fuese con mucha antelación, nosotros teníamos que una hora, dos horas antes era lo aconsejable, pero no, la gente cinco horas, ya estaba, nos copaba la ruta, nos copaba los alrededores, inclusive tuvimos que reforzar los ingresos que permiten la entrada al sector sur, al sector norte, al este y al oeste, porque la gente se había golpado ahí, y no se puede, hay todo un protocolo en esto, hay una cuestión seria que exige la AFA, como los tratados internacionales referidos al deporte de esta envergadura, y no se permite que los estadios estén colmados desde muy temprano. Muchas gracias. Se permite y se pide justamente que sea después de la 21 que vaya la gente a sacar la entrada el día domingo, a hacer la fila, ¿qué va a pasar con la gente que pueda ir antes? Porque bueno, muchos se hablan de que después de que vayan a votar van a empezar a hacer la cola. Vamos a tratar de que no ocupen el lugar, tendrán que mantenerse en las inmediaciones, pero no ocupar el lugar en razón de que nosotros vamos a estar muy abocados al tema eleccionario, y eso requiere de un dispositivo de seguridad especial. Si bien es cierto, vamos a tener ahí una fuerza efectiva importante ya, pero sabemos de grupos que se encargan de ir a esos eventos para tratar de causar conflictos y sacar provecho. Entonces, le pedimos a la gente que después de las 21 concurra. Muchas gracias. A usted.